Este programa es familiar para todas las edades, contiene escenas de sexo y violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Caracol, nos mueve la vida. Bueno, 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 entonces vamos con tabaco y roll, ¿listo? Bueno, yo era esta mara, ¡cumbia! ¡Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y roll! ¡Tabaco, tabaco, tabaco y roll! Porque mande, mande, quem mande en el mundo siempre habrá. Vuelta gente, para gente, gente nega, gente nega, la violación diferente, tabaco y roll! ¡Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco y roll! ¡Tabaco, tabaco, tabaco y roll! ¡Tabaco! 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 ¡Pero tabaco! ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Pues la verdad, usted tiene mucho swing. ¡No, no, no! ¡Es necesario! ¡Qué talento tiene usted! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Talento usted! ¡Qué rico! ¡Qué rico está esto! ¡Qué leyes! Yo sí estoy muy de acuerdo con el maestro, porque es que el trópico no se improvisa, no como uno con un muño de manteca fría. Bueno, pero esperen un momentito, muchachos, porque es que esto no determina aquí. Aquí la persona que da el veredicto final es el bizcochito. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Bueno, mami, dime. ¿Mi foto no está en tu mano? Pero vos sos boba, claro que eso. ¡Qué felicito lo hiciste espectacular! Gracias, chicas. Gracias, tiene piosa. ¡Qué rico tocar con ustedes! Mucho talento. A mí lo que me da... A mí sí me preocupa, es que me va a dejar sin puesto, pero del todo. No, niña, que... Por eso, yo soy bizcochita. No te demores tanto, ¿sí? Pero que no, mi amor. Usted sabe que no. Muchachos, los dejo en las mejores manos. ¡Mucho! Gracias, gracias. ¡Qué rico, qué rico! Mi amor, yo te lo juro que yo te lo quería decir, pero me daba pena lo que fueras a pensar de mí. No pudo confiar en mí. Porque fui un imbécil, porque no pude decírtelo. Y a mí me carcomía por dentro, Nicolás, te lo juro. Yo no lo hice por mal, te lo juro por lo más sagrado, mi amor. Yo no te quise lastimar, yo no te quise herir, mi amor. Yo... Yo me equivoqué. Tienes que confiar en... Ese es el problema, Perla, que... Yo... No sé si pueda volver a confiar en usted. No, no creo. No creo que pueda. Mi amor, por favor. Mira, yo te lo prometo que a partir de este momento no van a haber secretos entre tú y yo. ¿A partir de cuál momento, Perla? ¿Usted le da futuro a esta relación? Si usted sigue casada con ese delincuente, eso nadie lo va a borrar, eso nadie lo va a deshacer. Nicolás, si ese es el problema, eso es un formalismo, eso es un papel, eso es un error que yo cometí siendo una muchachita. Mi amor, aquí lo que importa es que tú y yo nos queremos, yo te quiero. Te quiero mucho. Yo no quiero que esto se acabe, por favor. Esto no... no va a funcionar. Yo... yo quería hacerle a mi esposa legalizar esto ante Dios para que nadie tuviera nada que decir. Hacer de usted una mujer decente. Quería hacer de mí una mujer decente. muy bien, Nicolás. ¿He entendido? No, pero no, realmente no es lo que... No, que ya lo dijiste. Eso es lo que tú piensas, Nicolás. Muy bien. No te preocupes que yo no me voy a casar contigo. No, 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 hazme el favor y vete. 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 ¡Negro, vamos, pues! Miren la hora que ve si el niño nos está esperando. Espérate, espérate un momentico, mi amor. Yo soluciré unas cosas aquí. Ya voy. ¡Apure! Charito. Sí. Yo he dejado de pensar las de que volvimos de Santa Marta. Esa noche no se me olvida. No, Choper, no olvides eso. Es que tengo que decir, señor, señor, yo me reviento. Vea, Choper, lo que pasó entre usted y yo no puedo volver a pasar, sí. Por favor, no me moleste más. No le creo. Yo sé que usted quedó igual de loquita que yo que tiene esa cabeza dando vuelticas todas las noches pensando que es cierto. ¡Negro, vamos! ¡Aquí sí, por dios! ¡Vamos, Romero! Aquí está tu negro, mami. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Perla, mija, no va a salir hoy, mi amor. Mire, Laura, ¿qué? Si no se ha cambiado, mija. No tengo ni cinco de ganas, papá. Mi hija quiere que hablemos de lo que pasó con don Nicolás. No vale la pena, papá. Yo siempre he dicho que al pasado pisado. Y ya, eso se tiene que quedar así. Mire, ¿cómo está, mamá? Es que conmigo no tiene que hacerse la dura, mija. Es que mira, le voy a hacer que le está dando fuerte. Sí, papá, pero de peores hemos salido. ¿Y sabe algo? Usted tiene razón. Yo no hago nada, ni voy a estar produciendo, sentada aquí en la cama llorando. No, señor. Yo tengo que salir a trabajar. Perla, espere. Espere, mija. Mija, perdóneme, perdóneme. ¿Perdónalo por qué, papá? Si hubiera estado ahí para protegerla, mija, para acompañarla, para guiarla, a lo mejor hasta le hubiera evitado esa tragedia de casarse con ese desgraciado. Perdóneme por no haber sido el padre que usted necesitaba, mija. No tengo nada que perdonarle, papá. Además, usted no tiene la culpa de las malas decisiones que iba a ir a tomar. Perlita, gracias por la generosidad, pero a quien engañamos, mija. Nunca, eh, eh, nunca le ayudaba en nada, mija. Y para acabar de rematar, fíjese, ahora le tiré la carga encima. Me echó la pena. Y le dejé todas las obligaciones, mija. No, mija, esto no puede seguir así. Yo tengo que sacudirme, espercudirme, tengo que aportarle, mija, ayudarle. Ya he sufrido demasiado, ya. Mija, ¿sabe qué? Usted se queda hoy a reponerse porque usted está mal. Yo voy a tomar su lugar hoy, mija. Eso, eso es lo que vamos a hacer. Pero y verás, mija, pregúrese un segundito. Pero y si, mija, que... La vaina está pesada, ¿no, mi hermano? No, mi hermano, donde debo remeterlo, me hago el día. Mira, 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 mira. Ahí va. Buenas, muchachos. Maestro. Buenas noches. Les presento al nuevo integrante del grupo. Bueno. Ya, 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 ya. No exagere, germancito, no exagere. Aquí vino a darles una maldita, muchachos. Bueno, maestro. Gracias. No, maestro, ¿usted por qué está aquí como así? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Tenemos que estar juntos poniéndole el pecho a la brisa. Yo necesito hacer esto. A mí me hace falta mucho hacer esto. Pero, maestro, usted es el maestro Guzmán. Usted es una leyenda en este país. A ver, guanchito, ¿qué? ¿Y usted de dónde sacó un beso de leyenda? Me está haciendo sentir como la Biblia, como a tu saleno. No, no, no. Yo tengo que sentirme vivo, hombre. Tengo que hacer esto. Además, si esto me sirve para ayudar a mi hija, a mi muchacha, a pagar los servicios, a pagar las cosas de la casa, pues yo gustoso lo hago, hombre. Esto no es nuevo para mí. Toda la vida cazando elefantes y no va a saber lo que es el marfilo. Bueno, maestro, entonces bienvenido. Siga, siéntese. Perlita, siéntese. Quiero un títico, maestro. Bueno, un pintadito, hombre. Bueno, listo, ya mismo. Gracias. Bueno, maestro, ya vengo. Voy a anunciarle a todos aquí presentes que usted está con nosotros, firmo. Bueno, bueno, maestro, no exagere, me voy despacito. Así, señor, yo voy despacito. Muchacho. Ya le traigo el títico, maestro. Bueno, manchito, gracias. Y estos muchachos que tocan aquí, que cantan aquí, ¿qué es lo que te canta? Lo mismo, papá. ¿Sí? Sí. Y que boleros, todas esas cosas. ¿Bolerito? ¿Cuántos años que yo nací a este? Este es de joven, hija. Ay, Juancho, mira esa carita de cansado que usted tiene. Yo le dije que se podía quedar allá en el apartamento, ¿no me tenía que acompañar el primer día de la universidad? Bueno, no, mi amor, yo estoy firme. Aparte, tú sabes que yo tenía que madrugar para lo de Toño Fontana. Entonces, bien. Ay, Juancho, yo no puedo creer que hoy sea el primer día de mi universidad. Mira eso tan bonito. Ay, ya va, ya va, mi amor, ¿esta vaina qué es? Yo acá no veo a ningún estudiante, yo veo un poco de... Mira, mira, estos manes ahí, todos mechudos, mira. ¿Qué están probando? Juancho, a ver, no hablas así de las personas, pues, calmado. Qué pena. ¡Ven, Juancho! ¡Ven, Juancho! ¿Qué hubo? ¿Qué más? Bien, oiga, ¿está preparada para la bañada que le van a meter? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mi amor, vea, le presento a Pablo, él es la persona que me consiguió el trabajito allá en el bar. Sí. ¿Qué más, mi hermano? Bien, bien, ¿cómo va? Bienvenido, aquí en la lucha. Oiga, pega para la plazoleta de arte, es que las muchachas van a hacer un grito de libertad que usted no se imagina. ¡Vengan, intégrense! No, no, mi hermano, ya tiene clase, está ocupadita, todo bien. Por eso, es que no solo aprenden las clases en el salón, sino afuera, con el pueblo, gritando libertad. Venga, venga, intégrense, sígueme, pues, venga. Vamos, vamos. Venga, vamos. Ven, venga, venga. Venga. ¡Y qué queremos! ¡Niberdad! ¡Y qué exigimos! ¡Libertad! 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 ¡Esta es la norma de la vergüenza sobre nuestro cuerpo que nos impone el patriarcado! Sí. ¡Vamos a quemar nuestros brasieres compañeras! ¡Libertad! ¡Libertad! Mi amor, esta mujer es tan loca. Ya, Juanche, tranquilo. Escuchemos. ¡No podemos meter nuestros derechos. ¡Libertad! 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 ¡Ay, Juancho, venga! ¡Ayúdeme acá! ¿Qué estás haciendo, Yanet? ¿Estás loca o qué? No, estoy participando, venga. No, 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 no voy a permitir que mi mujer ande bomboneando por ahí la pechuga en frente de todo el mundo. ¿Estás loca o qué? ¡Usted, qué es lo que está hablando! Esas muchachas están diciendo cosas que son muy ciertas. Nosotras las mujeres tenemos derecho de expresarnos. Simplemente estoy participando. Bueno, mi amor, sí, yo sé que tienen derecho de hacer esta vaina, pero no con esas, mi amor, esas son mías. Aparte que acabo de llegar a la universidad, mi amor, no te va a ganar un problema. Ay, mira, Juancho, yo en esa universidad vine y fui a estudiar, y yo no quiero que uno se meta en un problema pues por estudiar. ¿Cuál es la cosa? Pero el que sí se va a meter en un problema es usted, por no llegar a la cita puntual con Toño Fontana. Así que, mi Dios me lo bendiga. Oye, pues, hágale pues, mi amor, tranquilo. Tranquilo, que yo solamente voy a participar. ¡Sí! ¡Soy! ¡Venga! Venga, es que eso es algo muy bueno. ¡Va, va a participar! Muy bien, muy bien, Anísia. ¡Júbal! ¡Libertad! 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 Como mi amigo Pacho en toda la costa no se verá otro igual Pacho Galán es el mejor para tocar y cocinar Pacho Galán es el mejor para tocar y cocinar Pacho Galán 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 ¿Cómo me vio ahí con la putina? Tengo pedazo de voz que te gastas tú, muchacho. Ay, ay, tampoco, tampoco. Yo sí me había fijado en ti cuando grabamos el último disco del Maestro Guzmán. Claro. Fíjate que lo que yo te dije era verdad, era cierto. A ti lo que te conviene más es cantar canciones más modernas, un poquito más modernas, no tan clásicas como las del Maestro Guzmán. Con temas como esos vas a reventarla, vas a sacar del estadio mío. ¿En serio le gustó la música? Saludos, Antonio. Mira, mijo, yo ya llevo muchos años en este oficio y me acostumbré a decirle la verdad a la gente en su cara. Bueno, Antonio, ¿entonces qué? ¿Cuándo empezamos? ¿Dónde le firmo o qué? Bueno, mijo, por ahora, al que esperamos. Por ahora, ahora mismo no hay nada. ¿Y por qué esperar, don Antonio, si a usted le gustó cómo canta? Sí, bueno, pero es que yo ya tengo todo mi grupo completo. Todos están completos. A mí me gusta, cuando voy a sacar un LP, seleccionar músicos de diferentes conjuntos y armar un grupo para grabar. Pero por ahora no voy a sacar nada. Ah, y, don Antonio, ¿y más o menos cuánto se demora para la gente? No te puedo garantizar nada. Eso se puede demorar. No sé, de pronto me da el arrebato pasado mañana o en dos meses o en seis. Pero en todo caso te felicito porque tienes una tremenda voz. ¡Bravo, muchachos! Sí, gracias. No, nada, mi hermano. Don Antonio me dice que sí, que la vaina está bacana, que chévere y que me va a tener en cuenta, pero que por ahora no, nada. Mire, Juancho, no se preocupe. Como yo le dije, las cosas no son de la noche a la mañana, pero yo estoy seguro que don Antonio lo va a tener en cuenta. Joder, bro, tú sabes que yo ando pelado, no tengo ni un solo peso. Y lo que yo estoy haciendo ahorita con las serenatas. Mi hermano su mamí no me alcanza ni para la leche ni para los huevos. Juanchito, ¿y usted para qué cree? ¿Que tiene un amigo? ¿Que tiene un hermano? Pues, tranquilo, que yo le consigo algo. Mi hermano, como si fuera tan fácil. Mire, ¿sabe qué? Hagamos una cosa. Yo voy a hablar con los muchachos en el grupo para ver si usted nos puede colaborar, pues, cantando. Yo estoy seguro que les cuento la situación y ellos van a entender. Bueno, por ahora no se me desanime. Usted tranquilo, Juanchito. Más bien lo va a colgar porque Daniela ya casi se me va. De una, de una. Mi mano va a pagar esa, bacano. Gracias, brother, todo bien. Y dale, 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 que el resto espera. Todo bien, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, brother, lo mismo. Ya está todo empacado. ¿Cómo le fue a Juancho? Pues, la verdad, no. Va muy bien. ¿Cómo así? Sí, pero mira, no hablemos de eso ahorita. Mi amor, mire, yo le prometo que el tiempo va a pasar volando, ¿sí? Y yo voy a hacer todo lo posible para llegar rápido. Ah, no, y es que si no es así, yo arranco, pues, por allá. ¿Pues qué crees? Yo sí le creo que usted es capaz de hacer eso. Es que yo no sé si va a aguantar. Mi amor, yo, yo le quería pedir un favor, ¿sí? Nos despedimos acá en la casa. Porque es que, si usted me acompaña en el aeropuerto, yo, yo creo que yo no soy capaz de montarme ese avión. Vamos, pues, ligero. A ver, te ayudo, Cristina. Venga, recibanme esta maleta, que esto está tan pesado. Ya vas a vivir. Gracias. Llevas todo. Bueno, mi hijita, que mi Dios me la cuida y me la proteja. Y se porta con harto fundamento. Oye, no se preocupe, doña Marúa. Más bien, cuídese mucho usted, ¿listo? Claro, mi hija. Y me cuida mucho a Camilo. Que él está como muy triste, ¿sí? Pero no se me preocupe, váyase tranquila, a buscar a la mamá, a hacer lo que tiene que hacer, que aquí vamos a estar... ¿Se va a poner a llorar? Más que me van a hacer mucha falta. Dani, de corazón deseo que te vaya muy bien. Que la Virgen de Regla te bendigue, consigas a tu mamá y que todo sea muy lindo, ¿listo? Y no te preocupes por tu posición en el grupo ni por Camilo. Que esté en buenas manos. Gracias. Linda. Bueno, hasta luego, mi hijo. Que esté muy bien, ¿de oye? Muchas gracias. Chao. No te preocupes, que yo se las pido. Camilo, ¿yo no voy a ser capaz? No, 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 espérate. Vos sí vas a ser capaz, ¿cierto? Nosotros ya hablamos de esto. Si usted se demora mucho por allá, yo le aseguro que yo arranco por allá en chalupa, en bicicleta, en lo que sea, ¿listo? Listo. Ay, María, si usted se despide más que un circo, ¿no? Te llevas la mitad de mi vida, ¿listo? Tienes que cuidarla. No te preocupes, que yo te la cuido como si fuera mi hermano. Mucha suerte, pues. Bájale. Chao, mi amor. Gracias, Luchito. Gracias, Lucho. Chao. Chao. La verdad, qué bueno que ya hemos podido llegar a un acuerdo. Porque esta huelga, si nos tenía, pues, muy jodidos a todos. Hombre, don Nicolás, a nosotros también nos gusta mucho que hayan entrado en razón. Ahora mismo le vamos a comentar a todos los compañeros los acuerdos que hicimos. Y mañana a primera hora nos reintegramos a las labores. Bueno, hasta mañana, entonces. No se diga más. Hasta luego. Que tenga buen día, caballero. Mi señora, permisito. No, por fin se terminó esta pesadilla. Muchas gracias. No, no hay nada que agradecer, mamá. Eso es un problema que también yo ayudé a crear. Pues sí, también es cierto. Yo no pensé que esto se fuera a demorar tanto. No alcancé a ir a despedir a Danielita. Qué pecado. Claro que como están las cosas, seguramente la niña tampoco quería que yo fuera a despedirla. ¿Cómo así es que ella se fue hoy? Ay, ¿y por qué no me acordé? Es increíble que después de tanto tiempo, mamá, yo no me acostumbro a estar mal con ella. ¿Vos sí crees que ella va a encontrar a Rebeca? No sé qué posibilidad haya. Ven, Nicolás, decime una cosa. ¿Vos en todos estos años nunca, nunca, nunca supiste nada de ella? No, nada. Mamá, ¿otra cosa? ¿O me puedo ir a la finca que es que me están esperando? No, mijo, cualquier cosa. Pues yo me encargo de lo que sea. ¿Pero por qué no te quedas a comer? No, no, no. No, es que yo no te estoy viendo bien. Te veo como todo apagadito. ¿A vos te está pasando algo o qué? No, mamá, ¿por? ¿Cómo que por? Pues porque soy tu mamá, porque yo te conozco. No, debe ser. Debe ser lo de la niña, eso es todo. No. Bueno, muchachos, hoy quiero tocar, pues, dos punticos en el ensayo. El primero es que quiero presentarles, pues, a Carmen Mireya. Ella nos va a colaborar, pues, con todo lo de danza. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muchas gracias y mucho gusto, muchachos. Y Camilo, de verdad, muchas gracias por darme la oportunidad de empezar a trabajar con este grupo tan reconocido. Bienvenida al grupo, niña. ¡Gracias! ¡Qué raciona! ¿Carmen o Mireya? Carmen Mireya. Ah, bueno, Mireya. Y el segundo tema es que yo sé que, pues, ya estamos todos completos, que no nos hace falta nadie, pero yo sí quisiera que le diéramos la manito, pues, al costeño, a Juancho. Bueno, sí, se le colabora, pero ¿qué? ¿Dónde lo vamos a ubicar? Porque como en el fútbol estamos completos y esa es otra torta que nací ahí, es decir, ¿nos vamos a bajar los sueldos? ¿O dónde va a salir esa plata? No, 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 Mireya. Si es por eso, no se preocupen, muchachos. Pues, sale de mi paga. Ah, no, no, no hay ningún problema. Ah, por mí. Pues, sí. Por mí tampoco. Listo, ¿entonces qué? ¿Empezamos? ¿Empezamos? Hágale, pues. Listo, entonces arranquemos, muchachos. Eh, Rosario. Ah, no, ya conmigo, mija, usted sígame. Usted sígame, que no tiene tiempo. Cuéntela, cuéntela, maestro. Un, dos, tres, cuatro. Quiero amanecer, Manuelito Barrio. Un, dos, tres. Eso. Eso. Quiero amanecer, Manuelito Barrio. Ahí se entra, mi hijo. Qué pena, muchachos. Discúlpenme. Sí, vamos otra vez. A ver, a ver. Cuéntela, maestro. Entonces, bueno, bueno, vamos desde el braz para no tener que repetir eso. La voz está clara, ¿no? Un, dos, tres. Un, dos, tres. No, 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 no. ¡Vamos, tranquilo! En serio, póngale sería la cosa, mi hijo. Ahí entra, mi hijo. Concéntrese. Ah, otra vez. A ver, a ver, a ver, un buen tico, un buen tico, pues, tampoco. Vea, loquillo, tranquilo que... Pues que nosotros acá entendemos, ¿cierto? Pues de pronto lo que está pasando por acá en este universo, ¿cierto? Antes yo estaba preocupado de lo tan calmado. Usted está como de luto, ¿cierto? Eh, bueno, pues... Camilo, si quiere, cancelamos el ensayo y lo dejamos para después, para mañana, ¿cierto? ¿Usted puede venir, Mireia? No, 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 muchachos, no, no, no. ¿Seguro? No, vamos a hacerlo. ¿Otra canción, si quiere? No, 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 esta, esta. Dejele, que sea, yo ayudo ahí, si ella... ¡Uno te pa! ¡Debo amanecer, Manuelito Barrio! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Debo amanecer, Manuelito Barrio! ¡Ay, yo soy Manuelito Barrio, el negro más cumbia en pena! ¡Debo amanecer, Manuelito Barrio! ¡Tiu, ya, tiu, ya! ¡Eh, Manuelito Barrio! ¡No, tranquilo que el universo es sabio! Buenas noches. ¿Lo quiero mucho yo? Ven. Maestro. ¿Qué es esa carita? No, es que estoy como un poquito achicopalado. Sí me doy cuenta, pero ¿qué quieres que te diga una cosa? Cuando uno está así lo que tiene que hacer es, no sé, desconectar, coger para la calle, tomar tu roncito, una cervecita, ver una película, bailar, lo que tú quieras, pero no quedarte aquí así. ¿Vamos a hacer algo? No, y ¿sabes qué, Tamara? Pues ganando me faltan, pero yo en este momento lo único que quiero es una cama y ir a descansar. Bueno, acuérdate que si quieres hablar en cualquier momento, desahogarte, soltar tus penas, puedes hablar conmigo. Muchas gracias. De nada. Ven, ¿y vos qué vas a hacer? A mí sí me gustaría irme a tomarme aquí, no sé, un roncito para mi requerriera. Bueno, chavito. ¿Estás seguro que no quieres ir? ¡Camilo, mijo! Camine rapidito, que es que es Daniela y eso sale muy caro desde por allá. Amor, aló, ¿cómo estás? Ay, muy bien, mi amor, ¿y usted cómo está? Lo pensé todo el vuelo. ¿Cómo le va, mamá? Pues extrañándote mucho, amor. Sí, aquí, aquí, pensándote todo el tiempo, ¿y qué? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo les fue? ¿Ya van a empezar por algún lado o qué? Pues, mi amor, ¿qué le cuento? Imagínese que Héctor no es yo sino hacer llamadas. Estamos esperando que nos contesten, ¿cierto? Y ya, toca esperar a ver qué pasa. Yo lo llamé, mi amor, pues, para que supiera que llegué bien, ¿o yo? Y para que sepa que lo extraño muchísimo. Igual usted sabe que esto cuesta un ojo de la cara. No, y me imagino, amor. Vos a mí también me hace mucha falta. Bueno, te quiero con todo el corazón. Ay, yo, usted más, ¿o yo? ¿Me estás avisando, pues, cómo les va? ¿Listo? Claro que sí, mi amor. Así va a ser. Un beso. Chao, bizcochita. Chao. ¿Y qué? ¿Contenta? Ah, no, pues, yo estoy feliz en esa universidad. Además, las personas que van allá no solamente van a las clases y las escuchan y ya, no. Hacen de todo. Y, pues, lo poquito que conozco de la universidad, pues, me ha encantado. Ah, no, es que me imagino. ¿Y usted con lo ilusionada que estaba? Pero venga, le hago una preguntita a Janet. ¿No le está tocando, pues, como muy duro con las madrugadas, las trasnochadas en el bar, todo eso? Ay, pues, un poquito. Por eso no es nada del otro mundo. Ay, si ves, mi amor, si ves. Que yo no soy el único que pienso eso. El compadre tiene toda la razón. Mi amor, te está tocando muy duro. Ese trasnochazo no es para ti, oye. Pero entonces, ¿ustedes dos qué, ah? ¿Se pusieron de acuerdo? No, señor, es que, es que esto no es ni la primera vez, ni la última que una persona haga algo así. Además, pues, solamente es por este semestre, porque en el otro semestre yo voy a cuidar mis clases para que todo me quede muy suave. ¿Listo? Ya me voy porque ya me cogió la tarde. Chao, pues. A ver. Chao, mi amor. Dios me lo bendiga, ya, mi amor. Amén. Chao, hermanito. Lo quiero mucho. Bueno, ahí les dejé un cafecito, así como el de doña Maruja, para que se lo tomen juiciosos. Chao, pues. Oh, mi hermano. Esa hermanita tuya, la que no gana la empata, ¿no? Oye, ¿me qué? ¿Qué te dijeron los del grupo? Ah, los... Ah, no, no, bien. Que todo muy bien, sí. ¿En serio? Sí. O sea, yo pensé que te iban a decir que no. ¿Y eso como por qué o qué? ¿Cómo que por qué, mi hermano? Porque va a ser menos billete para ellos, tienen que repartirlo entre más gente. Ah, sí, sí, pero no, no, todo muy bien. Ay, viejo Cami, dime la verdad, yo te conozco, dime. Dime, dime, dime qué te dijeron, mi hermano, ya. Bueno, pues, sí, sí pusieron un poquito de problema, pues, por lo de la plata. Pero fresco que yo ya lo solucioné. ¿Y cómo lo solucionaste o qué? Dime, dime, mi hermano, ¿qué pasa? Pues, como se tiene que solucionar, su parte sale de lo que me corresponde a mí. ¿Listo? No, 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 mi hermano, no me parece. No, ¿cómo es eso, mi hermano? Que tú llevas toda la vida ahí guerreándotela por tus centavitos, brother. Entonces, ¿qué? Tú dejas de ganar plata y me la vas a dar a mí. ¿Y quién le dijo a usted que yo voy a dejar de ganar plata? Amigo, es que con lo que yo me estoy ganando, los dos podemos vivir bien. ¿Listo? No, mi hermano, mira, yo te agradezco, en serio. Pero con lo que Yanese está haciendo en el bar y con lo que yo me hago la serenata, ya con eso ahí nos bandeamos, pero de verdad es gracia, ¿no? Déjalo así. Pues, yo no sé, Juancho. Eso ya está hablado, usted verá. Ay, hombre, a mí también me da mucho gusto verte. Lo que pasa es que, bueno, ya los negocios, vos sabés que en esta época, pues no le dejan a uno tiempo de nada, pero eso sí, tenemos que sacar tiempo para que nos tomemos un cafecito y hablemos de los viejos tiempos. Deja, yo organizo en la fábrica unas cositas y hablamos, ¿oíste? Vos no me podés hacer un favor de averiguarme por vos sabes quién. No me digas que vos todavía a estas alturas os querés saber, ¿eh? No, 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 yo tengo mis razones serias, volvete de serio que vos estás muy viejo. No, pero de verdad es en serio, ¿quieres saber otra vez de ella? No, hombre, no es eso. Hacerme el favor. Bueno, dale, dale, yo voy a mirar, a ver, voy a hacer un par de llamaditas y pues yo creo que te puedo conseguir el dato. Dale, vos sabés que esto es muy importante para mí. A eso estamos los amigos. Te lo agradezco. Pero de verdad es en serio, ¿eh? ¡Ah, ve, María! ¿Qué? ¿Tú, Camilo? ¿Vos qué estás haciendo por aquí? Nicolás, ¿cómo me le va? Bien. No, lo que pasa es que don Cuellar, el empresario, me invitó a almorzar, ¿sí lo conoce? Ah, sí, no, ahorita lo vi por ahí. Sí, sí. Ve, ¿y vos no has sabido algo de Daniela? ¿Si sabe algo? ¿Si encontró algo? Pues precisamente esta mañana hablé con ella y que todo está muy bien. Sí, lo que pasa es que como esos países son pues tan grandes y ella tan recién llegada, pues yo me imagino que eso es como buscar una aguja en un pajar, ¿cierto? Claro. Eso sí. Espero como poderme resarcir con esta niña, como que me perdone algún día este error tan impresionante que cometí. Mire, don Nicolás, no se eche culpas pues de eso, todos cometemos errores. Sí, sí, pero este fue duro, pero bueno, esperemos que todo salga bien. No, es que todo va a salir muy bien. ¿Cierto? Sí, sí, don Nicolás. Mire, Daniela, usted lo quiere mucho, ella siempre me lo ha dicho. Y tarde que temprano van a estar mejor que antes. Ah, pues ojalá. Le pido un permisito, don Nicolás. No, dale, saludos por allá pues. Bueno. Adiós. Pero entonces que, Camilo, tenemos un trato, no, porque es que esta gente me está acosando mucho por esa cuestión, hombre. Y si no, no me invita a almorzar, ¿cierto, don Cuellar? No, 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 hombre, no es por eso, no. Yo no contaba con que me acosaran de esa manera, mami, de verdad. Mire, es molestando, don Cuellar, pero usted sabe que por más que yo sea el representante pues de los latinos, yo no puedo tomar decisiones sin consultárselo a ellos, usted ya sabe eso. Pero, ¿usted qué cree? ¿Que si le dicen que sí o qué? Esta vez sí lo puede llevar a ustedes como las verdaderas estrellas que son los latinos, las estrellas pues del paseo, mejor dicho. A ver. Pues mire, como la cosa se trata pues de negociar, yo creo, don Cuellar, que si usted nos lleva con las mismas condiciones de lo de la gira Santa Marta, yo no le veo ningún problema, ¿cierto? Sí. No, que esta vez va a ser mejor todavía, va a ser mucho mejor. Vea, los voy a llevar en esos Pullman con esa silla reclinomática buenísima, de los mejores hoteles, con piscinas, sauna, turco, jacuzzi, mejor dicho, allá se van a divertir, ¿no? Y lo mejor de todo, ¿sabe qué? Que vamos a estar con los de Ron y Cañas, que es el prestigio, es el cachetazo que nos vamos a dar. Mira, mira, hagamos una cosa, a mí no tiene pues que convencernos, ¿cierto? Yo creo que si la cosa es así como usted dice, con todo eso que me está diciendo, y yo hablo con los muchachos y ellos están de acuerdo, yo creo que no hay ningún problema, don Cuellar, siquiera hasta mañana mismo le arrancamos. Excelente, es que esa latitud suya, la que me gusta, así la debería tener, todo sería más fácil, ¿sí o no? Para la cuñita, bueno, ¿sí o no? Vamos a ir, colabore. Eh, niño, ¿qué tal esto? Igualito que la otra vez, ¿no? Sí, uy, pero yo sí te voy a decir una cosa, chóperle. ¿Qué? Yo hasta que no sepa que mis mechitas van a estar a salvo, no va a estar tan tranquilo. Tranquilo, mi amor. La malemática, Paco, es que si te hubieras sabido, que vamos, tan cómodos. Ay, espéralo, tan amá. Ay, no, eso ya lo llevas también. No, no, tranquilo, mi hijo, gracias. Me lo ha traído a mi Rodri. No, mi amor, ¿en qué cama? El niño no va a viajar. Pero como no, gordo, mire, qué cama. No, no, el niño no está para andar como maleta de loco, mi vida. Te amo. No más, mamacita. ¿Hasta cuándo, eh? ¿Hasta el mundial, Camilo? Ya, 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 ya voy, ya voy. Amá, házeme un favor. Sí. Si llega a llamar Daniela, gracias, mi amor. No llámale, hermano. Vos tomas todas las razoncitas, ¿listo? Eh, le decís que la gira va hasta la otra semana, ¿cierto? Sí, mi amor. Y pues ella ya sabe que en esos pueblos a veces es muy difícil la comunicación, que a veces uno ni puede llamar aquí a Medellín. Eso es verdad, pero tranquilízate, mi amor, que yo me voy a encargar de escribir todo en la libretica para que cuando vos me llames yo te cuente todo con pelos y señales, ¿sí? Y vaya, vaya, mi amor, que es que lo están esperando y como es de feo hacer espera de la gente, ¿no? Ay, qué linda. Está guapo, aquí está. Increíble. Doña Maruja, no se preocupe. Gracias por todo. Camilo va a estar en muy buenas manos. Bueno, mi amigo. Sí, que mi Dios me la lleve con bien noche. Amén, gracias. Ay, me encanta verte como la Esperanza. Que mi Dios me los acompañe, mi amor. Bueno, nos vemos. Fuímonos. El que se quedó, se quedó. Ay, mírela. Tomándose muy a pecho el reemplazo de Danielito, ¿cierto, mi amor? Con cuidadito, ¿no? Ay, pero qué melequerita eres tú, ¿no? ¿Qué tiene de malo que si él es mi amigo yo quiero quitarle esa tristeza? Tranquila, mami. ¿Puedo? ¡Prendamos motores! ¡Nos fuímonos! No tanta alegría con esta gira. Fue la última vez que yo tuve una gira así. Ay, ya me acuerdo. Fue de La Habana a Santiago. Ay, miña, pues tu vida. Aquella guagua tenía una cantidad de puerco, gallo, gallina. Ay, pero qué rico. Es que estas gira le dan a uno como una alegría. Además, como uno va por carreteras, uno va conociendo todos los pueblos, la gente, no baja, la comida. ¡Aquí está la fiesta! Caceta, ron y caña, con la orquesta preferida. ¡La número uno! ¿Quiénes quieren olvidar un amor? ¡Un parasón prisionero! ¡Los latinos! Olvidemos el pasado. Voy a hacer mi un buen lavado cerebral Para cambiarle de rock a mi vida Dice que en este mundo nada se olvida Otra vida nueva voy a comenzar Olvidemos el calor de aquellos brazos Que con ansias estrecharon nuestros pechos No me quejo haber perdido aquel derecho Que más tarde más grande era el fracaso Que más tarde más grande era el fracaso ¡Uy, uy, uuuh! ¡Uy, uy, uuuh! ¡Uy, uy, uuuh! ¡Uy, uy, uuuh! ¡Uy, uuuh! ¡Uy, uuuh! ¡Acepta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me fueron las latinas! ¡Me fueron las latinas, mija! ¡Chao, pues! ¡Bueno, pero espérate! ¿Cómo que ustedes se van a aguantar ya? Oye, por tu vida, esta gente nos ha recibido. Esto es un show. Esto es apegadísimo en este momento. Esto está echando humo. Hay que disfrutar. ¿Cómo que se van? Nos vamos, Tamarita, porque yo prefiero descargar las cosas en la casa, que descansemos, porque si queremos más shows, nos toca estar bien. A finca, esto es como yo. ¡Claro que sí! ¡Ay, por tu vida! Yo te digo a ti que si yo tuviera sueño y quisiera dormir, yo no puedo irme ahora. Es que está riquísimo. Yo no sé, es show que sí. La gente como nos recibió. ¡Ay, estoy en una alegría! Que vaya, yo quiero quedarme aquí descargando. No sé, estoy en paz y con el Congo subido. Pero ¿sabe qué? Es que estamos hechas de otro material diferente. Entonces, ¿vamos o se quedan? ¿Qué quieren hacer? ¿Usted también lo está tomando? No, no, no. No, gracias. ¡Ah, Tamara! ¿Tú también te vas a ir? ¿Coge? ¡Ay, no, hasta no! ¿Con un poquito? ¡Uh! Eh, la verdad, si me da como cosa dejarla usted aquí sola, pero es que no tengo ganas de celebrar. ¡Ay, no! ¡Ay, pero yo te digo a ti que todo el mundo me dejó aquí sola! ¡Ay, mamita! Por suerte me sé cuidar solita. ¡Ay, mamita! ¿Por qué tan solita, mi amor? ¡Dale, dale para allá! ¡No bailamos, mami! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no, no, no! ¡Dale, soruya! ¡Dale con ella allá, muchacho! ¿Qué te pasa? ¡Dale para allá! ¡Eh, mío! ¡Ay, qué te pasa! Fuélteme, a ver, yo ya pagué la cuenta y todo. Bien. ¿Copi? Sí. Sí, es que me dio como cosa, pues, dejarla sola y... con tanto gallinazo, pues, como por ahí... ¡Camina pa' la pista! ¡Abre que voy, permiso! ¡No, que voy, permiso! ¡No, que voy, permiso! ¡Vamos, que voy! ¡No, que voy, permiso! ¡No, que voy, permiso! ¡Quinda volviendo el tiempo! ¡No, que voy, permiso! ¡No, qué voy! Chicos, pero es que en Cuba es diferente. Todo así como en Cuba. Normalmente el hombre agarra un poquito más. Claro, entonces la mujer forma lo suyo, rico, todo. El meneíto, la cosita, ¿sabes? Y también se puede hacer así, suelto y... Es que tengo los viajes. Puedo poner la mano acá ahí. Y lo que fría está, ya no puedo volver así. Agarra ahí. ¡Vamos! Esa es Riguera, me encanta la fiesta en Colombia. Qué sagrada, sí. Voy a buscar la otra botella. Espérate.